Hechiceras Hoy quiero tomar, hoy quiero beber hasta morir Hoy quiero brindar con la muerte Si tus ojos negros no me miran Si no estás conmigo, ya no quiero la vida Hoy quiero dormir y nunca despertar Para olvidar El eco de tu voz ya me oído Cuando me juraba, tú decías Que toda la vida, por siempre me amarías Salud, es mi última culpa No oculten a nadie, si me vengo uniendo Salud, por el que era bien Y ahora moré Quiero beber hasta morir Si, hasta morir Y me veré hasta morir por ti Hechiceras Hoy quiero tomar, hoy quiero beber Hasta morir Hoy quiero brindar con la muerte Si tus ojos negros no me miran Si no estás conmigo, ya no quiero la vida Hoy quiero dormir y nunca despertar Para olvidar Para olvidar El eco de tu voz ya me oído Cuando me juraba, tú decías Que toda la vida, por siempre me amarías Salud, es mi última culpa No oculten a nadie No oculten a nadie, si me vengo uniendo Salud, por el que era bien Y ahora moré Quiero beber hasta morir Si, hasta morir Lucho Zambrano Estudio ¡Suscríbete! 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 Gracias.